Para esta versión de Vimo, traemos cuatro excelentes proyectos. Vidalia, en uno de los barrios tradicionales de Barranquilla, Ciudad Jardín. Traemos Altius, en Villa Santos. Traemos también el proyecto Torres de Mallorquín, en Villa Campestre. Y el proyecto Martinica, en Concepción. Cuatro excelentes soluciones de vivienda. Para el gusto de los barranquilleros. En Vimo van a encontrar solución para todas las necesidades de vivienda. Tenemos soluciones en proyectos. Y tenemos soluciones en viviendas nuevas terminadas. Y en viviendas usadas, tanto en compras como en arriendo. Roberto Sallé, presidente de Financar. Los quiero invitar a que visiten la Feria Vimo. Del 28 al 30 de julio, en Puerta de Oro. Música 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 ¡Gracias!